En este vídeo veremos qué vitaminas y qué suplementos podemos tomar para mejorar la calidad de nuestro pelo. Y sí, hablaremos en detalles sobre la biotina, la vitamina más popular y más utilizada para tratar la caída del cabello. Y es que como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, nuestro cabello necesita una variedad de nutrientes para crecer y verse lo mejor posible. Si bien factores como la edad, la genética y las hormonas afectan al crecimiento del cabello, una ingesta óptima de nutrientes es clave para tener un cabello sano y fuerte. Y si estás experimentando adelgazamiento o pérdida de cabello, es posible que suplementarte con algún tipo de vitamina o mineral pueda ayudarte a mejorar el crecimiento de tu pelo. Es evidente que si queremos tener un pelo y un cuerpo sanos y fuertes, lo mejor que podemos hacer es seguir una dieta que nos aporte todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y tienes que saber que si seguimos una dieta que nos aporte todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, no existe ningún tipo de evidencia de rigor que sugiera que la suplementación con vitaminas o minerales pueda mejorar el crecimiento de nuestro pelo. Sin embargo, es cierto que algunas deficiencias en vitaminas y minerales se han asociado con caída del cabello y en este tipo de casos podría ser interesante la suplementación con estas vitaminas y minerales. En concreto se tratan de las vitaminas del grupo B, vitamina D, vitamina C, hierro y zinc. Las deficiencias de vitaminas del grupo B, incluida la famosa vitamina B7 o biotina, la riboflavina, el folato y la vitamina B12 se han asociado con la caída del cabello. Si bien es cierto que la biotina es uno de los suplementos más populares para el cabello, la piel y las uñas, no existe evidencia de rigor que sugiera que la suplementación con biotina reporte ningún tipo de beneficio en personas que tengan una ingesta adecuada de esta vitamina. Una revisión publicada en 2019 analizó el papel de las vitaminas y minerales en la pérdida del cabello. Muchos de los suplementos para el cabello, la piel y las uñas superan con creces la cantidad recomendada diaria de biotina. Si tenemos una deficiencia de biotina, esta podría ser genética o adquirida. Dentro de la genética podría ser neonatal o infantil. Y hay que destacar que este tipo de deficiencia podría llegar a ser mortal. Si tenemos una deficiencia adquirida, esto podría deberse al consumo de huevo crudo debido a las partículas de apetina que impiden la absorción de la biotina. Otras causas para esta deficiencia adquirida incluyen el alcoholismo, el embarazo, el uso prolongado de antibióticos, el uso de medicamentos como el ácido valproico y la ingesta de isotretinoína. Y es que tienes que saber que la ciencia sugiere que el 50% de las mujeres embarazadas tienen deficiencia de biotina. Si bien los signos de deficiencia de biotina incluyen la pérdida de cabello, de opciones cutáneas y uñas quebradizas, la eficacia de la biotina en los suplementos para el cabello, la piel y las uñas como un medio para remediar estas afecciones no está respaldada por estudios de rigor a gran escala. De hecho, solo los informes de casos se han utilizado para justificar el uso de suplementos de biotina para el crecimiento del cabello. Por otro lado, una revisión publicada en 2017 concluye que aunque los suplementos con biotina son muy populares para tratar el cabello, la piel y las uñas, existe una evidencia muy limitada con respecto a su eficacia. Además, esta revisión destaca que los casos de personas con deficiencia de esta vitamina son muy escasos y que además no existe evidencia de rigor que sugiera que la suplementación con biotina tenga ningún tipo de efecto en personas que no tengan deficiencia. Por otro lado, un estudio publicado en 2016 que analizó los niveles séricos de biotina en mujeres que tenían pérdida de pelo destaca lo siguiente. La costumbre de tratar a las mujeres que se quejan de pérdida de cabello de manera indiscriminada con suplementos de biotina oral debe rechazarse a menos que se haya demostrado la deficiencia de biotina y su relación directa en la pérdida de cabello del paciente. Tienes que saber que las mejores fuentes de biotina son la avena, el germen de trigo, los champiñones, el arroz, las espinacas, el trigo integral, las zanahorias, las manzanas, los tomates, la lechuga y las patatas. Quizás ahora te estás preguntando por qué no he mencionado los huevos y la carne. ¿Acaso no tienen biotina? Un estudio publicado en 2001 analizó los hábitos de salud y los problemas dietéticos de más de 63.000 pacientes durante un periodo de 11 años. Este estudio descubrió que las personas que comen una mayor cantidad de carne tienen un mayor riesgo de padecer diabetes, lo que a su vez puede conducir a la pérdida de pelo. En concreto, el cuartirle pacientes que consumió una mayor cantidad de carne roja tuvo un 23% más de probabilidades de sufrir diabetes. Además, los mayores consumidores de aves de corral tuvieron un 15% más de probabilidades de sufrir diabetes. Y es que la diabetes puede causar multitud de problemas en todo el cuerpo, incluyendo el alcanzamiento del cabello en todo el cuero cabelludo causado por una afección conocida como el fluviotelógeno. ¿Y qué pasa con los huevos? Tener altos niveles de colesterol puede causar una gran variedad de afecciones médicas como enfermedades cardíacas y problemas cerebrovasculares. Y un estudio publicado en 1990 sugiere que tener altos niveles de colesterol también puede estar asociado a la alopecia androgenética. Además, otro estudio publicado en 2016 también sugiere que puede existir un vínculo entre tener altos niveles de colesterol y la alopecia. Y el consenso a nivel científico es que el consumo de grasas saturadas y colesterol dietético, en concreto el consumo de huevos, aumenta el colesterol en sangre. Gracias a un meta-análisis innovador publicado en 1992, que incluyó dentro de un modelo matemático los niveles base de colesterol junto con el colesterol dietético añadido a la dieta de los pacientes. Sabemos que cuanto más alto es nuestro nivel base de colesterol dietético, menor será el efecto que tendremos en nuestro colesterol en sangre al añadir más colesterol dietético a nuestra dieta. Si tienes dudas sobre este tema o si has leído algún estudio que sugiera que esto no es así, la respuesta es muy sencilla. Y es simplemente que estos estudios han sido manipulados. Y después de lo que te acabo de explicar lo vas a entender perfectamente. La forma en la que la industria del huevo manipula el planteamiento de los estudios es muy simple. Utiliza grupos pequeños de gente que antes de empezar el estudio estaban consumiendo una gran cantidad de colesterol dietético para de esta forma no obtener resultados estadísticamente significativos. Por tanto es mejor adquirir tu proteína de fuentes más saludables como la soja, las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y las semillas. Y al igual que pasa con la biotina, no existe evidencia de rigor que sugiera que la suplementación con folato o vitamina B12 pueda promover el crecimiento del cabello. Aunque hay que destacar que la deficiencia de vitamina B12 es mucho más común en la población y según la USDA la deficiencia de esta vitamina llega al 39% de la población y siendo mucho más presente en personas mayores que incluso no llegan nunca a saber que son deficientes en esta vitamina. La vitamina B12 no solo puede afectar a nuestro cabello, esta vitamina desempeña funciones fundamentales en nuestro organismo a través de procesos que requieren una replicación celular intensa como por ejemplo la formación de nuevos glóbulos rojos. Además también participa en la formación de la denominada vaina de mielina que recubre las células nerviosas y que es esencial en la transmisión del impulso nervioso. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora toca el turno de la vitamina C y este poderoso antioxidante desempeña diferentes funciones en nuestro cuerpo que pueden afectar a la salud del cabello. La más importante de todas es que contribuye a la síntesis de colágeno que contiene aminoácidos necesarios para la construcción de la queratina un componente esencial en la estructura del cabello. Por otro lado, mejora la absorción de hierro y protege al cabello del estrés oxidativo que se ha relacionado con la caída del cabello. Aún así tienes que saber que la mayor parte de personas no tienen deficiencia de vitamina C por lo que suplementarte con vitamina C seguramente no tenga ningún sentido. Y en caso de que tengas deficiencia de vitamina C lo más interesante sería adquirir esta vitamina a través de la dieta y no a través de suplementos. Y ha llegado el turno de la vitamina D otra vitamina que está asociada con la pérdida de cabello. Aunque de nuevo la evidencia relacionada con la suplementación con vitamina D y la pérdida de cabello es limitada. Aún así tienes que ser consciente de que la mayor parte de la gente no obtiene suficiente vitamina D a través de la dieta y si en tu caso no estás expuesto al sol el suficiente tiempo a lo largo del día podría ser interesante suplementarte con esta vitamina. Ya ha llegado el turno de hablar sobre el hierro un mineral importante para muchas funciones corporales incluido el transporte de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. La deficiencia de hierro es la más común del mundo y puede provocar anemia y pérdida de cabello sobre todo en mujeres. Y ahora toca el turno del zinc, otro mineral importante que contribuye a la función inmunológica la síntesis de ADN y la cicatrización de heridas. Y una deficiencia de zinc podría provocar caída del cabello aunque de nuevo la evidencia que tenemos al respecto no es concluyente. Como ves necesitamos más estudios que analicen los efectos de la suplementación con estas vitaminas y minerales la pérdida del cabello. Aunque por norma general si no tenemos una deficiencia de una vitamina o mineral la suplementación con esta vitamina o mineral no hará nada por nuestro pelo. Por otro lado si tenemos alguna deficiencia importante de vitaminas como la vitamina B12 la vitamina D el hierro o el zinc no solamente podremos tener problemas con el crecimiento de nuestro pelo sino que también podremos tener problemas de salud muy graves por lo que la suplementación con estas vitaminas y minerales sería esencial. Por otro lado como hemos visto en este vídeo la deficiencia de vitamina B7 o biotina es muy poco común por lo que en la mayor parte de casos la suplementación con esta vitamina no tiene ningún sentido. Y por último quiero recalcar que siempre será mejor obtener estas vitaminas y minerales a través de la dieta en forma de alimentos integrales no procesados que a través de suplementos. Al hilo de este tema si quieres saber si el consumo de colágeno oral puede ser interesante para mejorar la salud de tu piel y de tu pelo tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí.